Un juez permite divulgar los nombres de unos 100 clientes de prostitutas de un vecindario de Maine, en Estados Unidos. Los afectados contactaban con ellas a través de un monitor de gimnasia que filmaba en secreto los encuentros. En la lista podrían estar incluidos legisladores, policías y personas de renombre.